Una agresión armada dejó como saldo tres elementos y un sujeto fallecidos. Los hechos se registraron durante la mañana, sobre la calle de Nito Juárez y del Prado en Chihuahua, donde sujetos fuertemente armados rafaguearon una camioneta tipo pick-up de color blanco. Al parecer el grupo policíaco fue atribillado cuando salían de un restaurante. En la parte posterior de la camioneta quedó un elemento abatido, la camioneta presentaba daños en la carrocería provocados por arma de fuego, mientras que las otras víctimas quedaron entre los vehículos estacionados a lo largo de la calle. Según informaron, una de las personas fallecidas era el director de seguridad pública. Tras los hechos el secretario estatal de seguridad informó que se implementó un operativo para dar con los responsables de este ataque. Lo que sabemos hasta el momento, es que los elementos fueron sorprendidos por varios sujetos fuertemente armados cuando salían de desayunar. Al comenzar la balacera, todos se echaron a correr y los sicarios fueron tras ellos. Hasta que después de casi 10 minutos, terminó la balacera, informó el fiscal general del estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.